Todos entonces centrados, vamos a pensar, la espalda la vamos a dejar recta, vamos a tirar los hombros hacia atrás, hacia atrás como haciendo un poquito de fuerza para atrás. Cada vez que uno hace esto, la línea media se tensa, ¿sí? Un poquito, aguantamos 5 o 6 segundos con los hombros bien para atrás, soltamos. Volvemos a hacer para atrás, 3, 4, 5 segundos, volvemos a soltar. Para los que no sepan cómo, así se va fortaleciendo la línea media, ¿sí? Vamos a conectar, vamos a fortalecer para que quede grabado toda esta limpieza que vamos a hacer hoy, para que quede grabado a nivel cuántico, para que sea repetible de ser utilizado por cada uno de nosotros en cualquier línea de tiempo y espacio. Ojalá que se lo podamos pasar a nuestros descendientes algún día, ojalá. Y digamos, mirá, acá estaba la budila haciendo esto. Bueno, vamos a... Fuertes allí... Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es reconectar nuestra línea media con el centro del universo y con el centro de la Tierra. Vamos a hacer una pequeña armonización para la gente que no está en CBAO, vamos a alinear a la gente que no está en CBAO con la gente que está en CBAO, vamos a ponerla al mismo nivel. Muy bien. Vamos a resetear esa conexión con la Tierra. Vamos a abrir todos los portales de salida. Planta de los pies, planta de las manos, dedos, todo el espacio vacío entre los dedos de los pies y de las manos, vamos a fortalecerlos. Pecho, axilas, vamos a abrir bien todos los portales de las axilas. Mentón, toda la zona de la manzana de Adán, la vamos a abrir. Mandíbulas, sienes, pecho. Fuertes, equilibrados en redes y estales para que estén abiertos para eliminar todo lo que no podamos eliminar para la Tierra, que se vaya por los portales de salida. Vamos a asegurarnos acá también que el espíritu, que el exceso de espíritu, lo vamos a separar, vamos a poner al mismo nivel el espíritu que la mente, la mente que el espíritu, el espíritu que el cuerpo, el cuerpo que el espíritu y que la mente. Vamos a estabilizarnos y vamos a fortalecernos para que si hay algo de lo que yo nombro, de lo que yo digo, que me afecta en sobremanera y me enoja, me duele, fuerte es para estar neutrales, que no nos afecte tanto lo que escuchamos. Así podemos limpiar de forma más neutral. Si no, recuerden que no podemos hacer buena limpieza si nos está afectando. Muy bien. Vamos a ponernos fuertes para que podamos integrar a todas las mujeres que hemos sido desde el inicio de nuestra existencia hasta ahora y en la que vamos a convertirnos de ahora en más generaciones venideras. Fuertes para poderlas integrar. Fuertes para poder integrar a todas las mujeres de la línea materna. Fuertes para integrar a todas las mujeres de la línea paterna. En el grupo 14 generaciones estamos al menos integrando. Muy bien. Fuertes todas todas nuestras estructuras desde la partícula cuántica hasta el cuerpo entero. Desde el cuerpo entero a la partícula cuántica vamos a fortalecer todas nuestras estructuras los espacios vacíos vamos a fortalecernos para el cambio pero para el cambio instantáneo fuerte para que el cambio sea instantáneo si creemos o si no creemos en la instantaneidad. Vamos a hacerlo igual si creemos o si no creemos si hay resistencia de nuestro árbol también vamos a fortalecernos separamos de todas las resistencias a cambiar de nuestro árbol y fuerte para que todo lo que hagamos aquí limpieza, sanación, curación dependiendo el caso ustedes saben que la conciencia de cada quien lo va a utilizar a toda esta información de forma diferente cada caso. Que sea en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta como se dice. para la mejor y la mayor evolución de todos los participantes muy bien lo primero que vamos a hacer es separar todos los espíritus que han estado atados sujetando a las mujeres en mil son miles de espíritus que vamos a separar total, completo y permanentemente los de esta época los de otra época incluso de otras dimensiones salen vamos a separarlos enviamos toda esa energía a lugares del universo donde puedan seguir evolucionando agujeros negros agujeros de gusano otros espacios tiempo ahora vamos a quitar a separar todas las personalidades múltiples de todas las mujeres que habitan en mí cada vez que digo en mí piensen en ustedes mismos cientos miles millones de personalidades múltiples separadas de la conciencia vamos a también a separarlas movimiento independiente energéticamente en memoria y en efecto acumulado vamos a enviarlas a otros lugares del universo donde sean donde puedan seguir evolucionando a otras estructuras también se pueden ir muy bien vamos a quitar todas las reacciones completamente automáticas que tenían que ver con todas estas subpersonalidades de las mujeres cientos son vamos a borrarlas a todas a cero menos el infinito reiniciamos línea media muy bien llegó la hora de reconectar la inteligencia física recuerden que la inteligencia física la que le decimos inteligencia física es la es la inteligencia estructural del universo la que compartimos con todo el universo la que compartimos con la madre tierra y con todo ser que habita en este universo ¿sí? entonces compartimos esa inteligencia estructural que algunos llaman Dios otros naturaleza otros inteligencia muy bien ¿por qué inteligencia? porque es ordenada porque maneja unas leyes que son las leyes de la luz si hay agujero se puede puede entrar algo nuevo si está cubierto no y así bien vamos a fortalecer en cada uno de nosotros para esto que vamos a hacer para este taller porque se va a convertir en un taller vamos a fortalecer a nuestro cerebro a toda nuestra corteza cerebral a nuestras meninges a la médula espinal al sacro al coxis a la cola energética a los nervios espinales a los nervios craneales y de vuelta al líquido cefalorraquidio a todas las moléculas de nuestro cuerpo átomos partículas cuánticas total, completa y permanentemente y de vuelta equilibradas centradas y estables si entendemos o si no entendemos si sabemos de qué se habla o si no sabemos si podemos identificar la información o si no la podemos identificar quitamos todas las debilidades total, completa y permanentemente que nos impidan aprovechar cada uno de estos fortalecimientos y limpiezas para nuestro mayor bien y el de la humanidad y que todo quede grabado a nivel cuántico en nuestras médulas espinales y meninges y cola energética sobre todo muy bien mejor bien lo primero que vamos a hacer es vamos a poner al mismo nivel a todas las mujeres de diferentes razas que nos habitan la de raza negra la de raza amarilla raza blanca raza india tubo y a tubo de los diferentes tipos de razas vamos a poner iguales entre sí porque créanme que tenemos variedad y cuando a veces discriminamos algún tipo de piel nos estamos discriminando a nosotros mismos también entonces vamos a poner a todas las razas las diferentes mujeres al mismo nivel quitamos toda la debilidad de las diferencias a cero menos ser infinito vamos a quitar ahora toda las diferencias de costumbres entre mujeres todas esas diferencias de costumbres las vamos a borrar porque esa diferencia nos debilita vamos a quitarla total completa y permanentemente y vamos a fortaleciendo a todas las mujeres que me habitan es más fácil pensarla como una una que es múltiple así es más fácil para sanar todo muy bien muy bien ahora vamos a vamos a poner al mismo nivel a todas esas mujeres que fueron protagonistas de algo en la historia a esas que se la jugaron por algo y se diferenciaron de las otras mujeres tradicionales vamos a a poner al mismo nivel las que se diferenciaron de las que no se diferenciaron porque no nos debilita ninguna si nos habitan mujeres que siguieron la costumbre que no está ni más ni mal ni bien lo mismo para esas mujeres que fueron la oveja negra que llamaron la atención que se quejaron que se quejaron de todo para que no esté ni mal ni bien vamos a nivelarlo total completa y permanentemente sin mente y sin dificultad muy bien vamos ahora a borrar a separar de las mujeres todas las vidas en las que fueron hombres vamos a borrarlo total completo y permanentemente y vamos a quitar esa confusión a cero menos cero infinito y sin retorno y vamos a quitar viceversa todos los hombres que han sido mujeres vamos a separar eso y esa confusión total completa y permanentemente sin retorno para que quede bien diferenciado muy bien ahora vamos a la primera debilidad obviamente que estas que les voy a leer primero son doce estas doce debilidades son las que estoy encontrando la primera en la prioritaria la segunda en el segundo lugar para que vayan aprendiendo también de qué va la vida y cómo está decontaminado cómo están decontaminadas las mujeres que nos habitan vamos a la primer debilidad a la primera debilidad que hay mental tiene que ver con la mente subconsciente la mente subconsciente recuerden que es a esa que uno accede a través de la terapia de los sueños a través de un acto fallido la que se puede la que sale en un psicólogo en un terapeuta la que podemos analizar y que tiene que ver con traumas con cosas que nos pasaron está escondida pero no tanto se puede acceder bueno allí existe una convicción la convicción es mucho más fuerte a nivel mental que una creencia existe la convicción de que las mujeres son más débiles que los hombres por el sexo que somos el sexo débil vamos a borrar total, completa y permanentemente esta debilidad de cada uno de nosotros y de las mujeres que nos habitan a cero menos ser infinito vamos a quitar todo el efecto acumulado de creer en eso de estar convencidos hombres y mujeres de que el sexo de que una mujer es débil o es más débil vamos a quitar esto a cero menos ser infinito vamos a quitar toda la mala información sobre el cuerpo de la mujer sobre la mente de la mujer y sobre el espíritu de la mujer porque en realidad no hay tantas cosas diferentes entonces vamos a quitar toda esa mala información total, completa y permanentemente y vamos a quitar también acá todos los prejuicios que nos ha metido la ciencia cuando ha descubierto por ejemplo una hormona femenina para esto esto alteró muchísimo la información vamos a borrar toda la información que es errónea en nuestra naturaleza la borramos total, completa y permanentemente muy bien vamos a la segunda debilidad vamos a quitar ahora todas las limitaciones sociales impuestas a la mujer vamos a quitar las limitaciones sociales impuestas desde cientos de años vamos a cientos de años décadas atrás de estos últimos años y vamos a quitar todas las limitaciones sociales que les va a imponer la sociedad futura a la mujer ciento mil millones evidentemente hay también muchísimo cero menos cero infinito qué tipo de limitaciones a nivel patrimonio qué puede tener la mujer y qué no nosotros ahora estamos está muy diferente este tiempo actual pero nosotros habitan mujeres a las que no se le permitía ser dueñas de casas de lugares de nada ¿sí? entonces vamos a quitar toda esa limitación el sentir el pensar que no somos dignas de tener patrimonio vamos a quitarlo también vamos a quitar todas esas limitaciones sociales a nivel personal ¿sí? no poder expresar tus gustos propios tus habilidades vamos a quitar todas estas limitaciones y también todas las limitaciones espirituales hacia las mujeres ¿qué sería esto? por ejemplo las mujeres que no pueden ser curas por ejemplo que no pueden dar misas ¿no? o todo este tipo de cuestiones sobre todo a nivel de religión las religiones que sacan a la mujer ¿no? o al contrario las ponen como la responsable de todo porque el otro extremo es lo mismo ¿sí? vamos a quitar también el otro extremo pero toda esa limitación a nivel espiritual también la vamos a borrar total, completa y permanentemente tercer debilidad el miedo a no ser vista ¿sí? el miedo a que no nos miren a no ser vista vamos a borrarlo total, completa y permanentemente de todos los tiempos el miedo a no ser elegida recuerden que la mujer elegida se casaba la mujer elegida tenía todo la que no era elegida la metía en un convento o quedaba marginada recuerden todas esas épocas vamos a quitar el miedo a no ser la elegida vamos a sacar el miedo a ser descartada por la propia familia a no ser ofrecida por la mamá o el papá a un pretendiente el miedo a que te escondan vamos a quitar todo esto total, completo y permanentemente vamos a quitar vamos a quitar en cuarto lugar ya todas las resistencias que tiene la mujer a sentir placer físico ciento mil y millones de resistencias vamos a borrarlas total, completa y permanentemente y separamos el placer físico de la vergüenza y la vergüenza del placer físico total, completa y permanentemente y borramos la vergüenza separamos el sentir placer físico de la culpa y la culpa del sentir placer físico y borramos toda esa culpa acumulada de todas las mujeres que habitan en mí a cero menos cero infinito y separamos toda la represión instalada que es energía mal canalizada que habita en toda mujer que está en nosotros y que no se da el derecho a sentir placer físico vamos a quitar toda esa energía reprimida a cero menos cero infinito se sintió lindo eso, ¿eh? al menos yo sí bueno vamos a la quinta debilidad en orden la quinta es la desvalorización de las propias virtudes y valores femeninos si nosotros pensamos en el momento actual no parece una debilidad para que esté en quinto lugar pero si ustedes piensan el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia y si piensan sobre todo que por ejemplo haya habido una mujer que tenía el don de la visión una mujer que tenía el don de, no sé de lo que sea de la jardinería pero como no era hombre no todos esos dones y talentos ya por el solo hecho de ser mujer a la mujer la debilitaban muchísimo ciento mil y millones ¿por qué? porque si no tenés el deseo si no tenés el don no tenés el deseo y si no tenés el deseo de hacer algo distinto no tenés debilidad entonces imagínense mujeres que no se les permitía ejercer ciertos oficios por ejemplo y tenía el don para eso esa mujer sufría ¿sí? entonces todo esto vamos a borrarlo total completa y permanentemente bien vamos a la sexta la sexta debilidad es que la mujer se rechace a sí misma por no haber nacido hombre entonces vamos a borrar esta debilidad que debilita cientos miles millones al infinito a la mujer a cero menos el infinito total completa y permanentemente entonces bueno esto lo vamos a tocar más adelante vamos a quitar el rechazo de ser mujer o de no ser mujer vamos a quitar el rechazo de no ser mujer vamos a quitar el rechazo de haber tenido hijas mujeres o de no haber tenido hijas mujeres de haber tenido hijos varones vamos a quitar la debilidad y de no haber tenido hijas mujeres en este caso borramos todas esas debilidades porque todos hemos sido hombres y mujeres vamos a quitar todas esas debilidades total y completa y permanentemente vamos a la séptima debilidad corresponde a una debilidad física esto tiene que ver con la anatomía de la mujer la mujer tiene la vagina muy cerca del ano ¿sí? esto lo que hace es causar con mucha facilidad infecciones sobre todo infecciones urinarias y un montón de cuestiones de infecciones de hongos esto ha sido así desde siempre por la anatomía de la mujer por lo tanto vamos a quitar esta debilidad vamos a fortalecer para nuestros cuerpos y para el cuerpo de todas las mujeres que habitan en nosotros vamos a separar total completo y permanente la zona de la vagina de la zona del ano y la zona del ano de la zona de la vagina total completo y permanentemente para que energéticamente haya algo que nos proteja ¿sí? vamos a fortalecer y vamos a borrar todas las infecciones desde el inicio de los tiempos en las mujeres a causa de esto lo vamos a borrar a cero menos cero infinito y vamos a quitar toda la tendencia a esas infecciones de hongos infecciones urinarias de riñones vamos a quitar total completa y permanentemente incluso las ser las causantes de todas las infecciones que tiene el hombre sobre todo sexuales ¿sí? entonces vamos a quitar vamos a separar toda esta cuestión total completa y permanentemente muy bien la octava debilidad vamos a a limpiar vamos a sanar la relación de hija a madre esta es la octava de hija a madre si sos hombre pensá en todas las mujeres que habitan en vos con su madre acá la madre está más debil la madre está debilitada por las hijas cientos mil y millones de veces vamos a quitar todas estas debilidades a cero menos infinito y sin retorno vamos a separar a las madres de las debilidades de las hijas total, completa y permanentemente y vamos a separar a las hijas de todas las debilidades de las madres total, completa y permanentemente separadas independientes vacías una de la otra y ahora integramos la hija a la madre y la madre a la hija total, completa y permanentemente para que no haya conflictos ni cuestiones que resolver muy bien vamos a quitar todo el estrés de las mujeres de nuestro árbol todo el estrés acumulado en forma de reacciones físicas y de sobre todo hay estrés en forma de alergias vamos a quitar todas las alergias que tienen que ver con el estrés de las mujeres que habitan en nosotros vamos a borrarlo a cero menos cero infinito total, completa y permanentemente y toda la estamina generada por este estrés la vamos a bajar a cero menos cero infinito total, completa y permanentemente y la próxima vez que se active la estamina por algo que tiene que ver con las mujeres que nos habitan vamos a incrementar la antihistamina natural al 300% para que desaparezcan esas alergias que están relacionadas con este tema total, completa y permanentemente no se asombren si a más de uno se le va un par de alergias bien vamos a corregir esto fuerte bien vamos a a la novena debilidad en este orden la creencia que tenemos las mujeres que tiene toda mujer que habita en nosotras ¿sí? en nosotros es la creencia no llega a ser convicción pero sí creencia en que tenemos que ser mejor que otras mujeres las mujeres lo van a entender a esto las mujeres nos comparamos con otras mujeres siempre nos estamos comparando con otra mujer ya sea del árbol ya sea compañeras de trabajo de estudio tenemos como algo como que tenemos que estar lindas tenemos que estar mejores que las otras en vez de compararnos con nosotras mismas nos comparamos con otras mujeres esto nos debilita miles, millones de veces a todas las mujeres vamos a quitar que nuestros modelos sean otras mujeres ¿sí? vamos a quitar esto total completa y permanentemente el famoso chiste que hacemos con las mujeres es un casamiento un cumpleaños de 15 todo eso que las mujeres miran a otras mujeres como fueron vestidas como tenían el cabello o sea nos vestimos para las otras mujeres esto es algo muy típico bueno es por esta razón así que vamos a quitar esa comparación esa competencia que sentimos por el par ¿no? por la amiga por la compañera por la familiar vamos a quitar toda esta competencia inconsciente que tenemos la vamos a borrar total completa y permanentemente muy bien equilibrado centrado y estable por este lado vamos a la décima debilidad la décima debilidad son problemas digestivos luego de ser madres ¿qué es lo que sucede? cuando una mujer es madre ¿sí? biológica estoy hablando cuando una mujer es madre biológica se genera todo el espacio que antes uno tiene para el sistema digestivo se va como para arriba entonces para hacerle lugar al bebé sobre todo en la última los últimos tres meses ¿no? donde el bebé está dentro de la panza por lo tanto el sistema digestivo está más limitado aparte cuando le sale el pelito al bebé cuando empieza a salir el pelito a la mamá le da sí o sí acidez y todo esto ¿por qué? no hay espacio en realidad para ese estómago el estómago está haciendo mucho esfuerzo y cuando una vez que la mujer tiene al bebé aunque ya se vuelve a generar el espacio para que el estómago se adecue la mujer suele quedar demasiado sensible suele quedar con debilidades digestivas acidez ya no puede comer cualquier cosa entonces vamos a vamos a separar el haber sido mamás de los problemas digestivos y el haber sido mamás ¿sí? y vamos a separar también acá este el ser hijos de los problemas digestivos de mamás y los problemas digestivos de mamás y haberme tenido a mí ¿no? a cada uno de nosotros vamos a separar esto también total, completa y permanente muy bien reseteamos fortalecemos el estómago y todas las cavidades del cuerpo boca estómago intestinos espacios vacíos fuertes con energía fuerte toda la flora ¿sí? intestinal fuerte toda la flora interna total, completa y permanentemente y alcalinizada a niveles óptimos todas las mujeres que habitan en mí muy bien es importante que la mujer mantenga sus espacios vacíos equilibrados y estables esto tiene relación a nivel simbólico de que nosotros tenemos que tener agujeros para generar vida por lo tanto siendo hombres y queremos generar algo también vamos a tener que soportar el agujero y el vacío en nosotros y acá se activan las memorias de las mujeres aunque seas hombre ¿sí? entonces hay que mantener los espacios vacíos fuertes aunque seas hombre ¿sí? fuertes los espacios vacíos para que llegue lo nuevo muy bien vamos a a la onceava debilidad recuerden que son doce las medidas la once es la sobreprotección que las mujeres hacen respecto a sus seres amados no solamente los hijos los maridos los padres las mascotas cuando una mujer ama ¿sí? suele sobreproteger a esos seres que aman esa sobreprotección la debilita la mujer cientos mil millones al infinito infinitamente la debilita otro día si quieren hablamos ¿por qué se debilita tanto? porque el tiempo que tiene que emplear para ella lo usa para los otros porque siempre se deja para después para bueno un montón de cuestiones las mujeres van a dar fe de esto pero bueno esto es algo muy común por lo tanto nosotras somos responsables de que muchos hijos que después son hombres muchas hijas que después son mujeres adultas y adultos no generen sus propias limitaciones y esperen que mamá les haga todo ¿sí? porque los sobreprotegíamos otra vez detonante de alergias una mamá que cría a sus hijos ¡ay! que no se te cayó el chupete el lavalo que no coma tierra que no juegue en la porque acá está sucio acá está sucio ese chico no desarrolla defensas entonces por no desarrollar defensas va a ser muy alérgico en cambio por eso todos los que están en la tierra juegan con tierra comen tierra sí meten microbios pero a la vez también desarrollan defensas son adultos más fuertes ¿sí? vamos a quitar todo el exceso de sobreprotección a los que amamos total, completo y permanentemente de todas las mujeres que habitan en mí a cero menos cero infinito muy bien no es la protección es la sobreprotección ¿sí? muy bien borramos total, completo y permanentemente y vamos a la doceava acá estamos llegando a la última que he medido en orden la doceava debilidad es la debilidad que tenemos las mujeres que tiene toda mujer que habita en mí es la valoración excesiva que tiene una mujer de lo que es la belleza física propia valoramos demasiado la belleza física propia si somos lindas o no somos lindas la juventud al mismo nivel si somos jóvenes o no somos jóvenes y esto trae aparejado otras debilidades es como una sola ¿no? pero una cosa trae la otra entonces al valorizar tanto la belleza física y la juventud esto nos lleva a que el paso del tiempo nos debilite infinitamente uno, dos, tres tres veces al infinito nos debilita venirnos grandes el paso de los años vamos a borrar de todas las mujeres que habitan en mí el paso del tiempo siendo mujer todas las mujeres las de otras épocas las que quedaban marginadas ¿sí? esas personas que ya se hacían grandes ya se morían porque antes se vivía muy poco bueno todo ese tipo de esa mujer vamos a borrarle entonces vamos a separar vamos a hacer una tríada muy bonita que a todas las mujeres de ahora les va a gustar mucho vamos a separar la belleza del tiempo y el tiempo de la belleza total completa y permanentemente vamos a separar la belleza de la juventud y la juventud de la belleza total completa y permanentemente y vamos a separar la juventud del tiempo y el tiempo de la juventud vamos a quitar todas las debilidades conocidas y desconocidas a cero menos cero infinito reiniciar recalibrar y rejuvenecer y ahora vamos a integrar sentirnos jóvenes con el paso del tiempo y el paso del tiempo sintiéndonos jóvenes no importa la edad que tenemos y vamos a integrar la juventud a la belleza y la belleza a la juventud si soy joven o si no soy joven integro la belleza y la belleza también si soy joven o si no soy joven y la belleza la vamos a integrar con el tiempo el paso del tiempo puedo volverme más bella sentirme más bella con el paso del tiempo en vez de pensar que es al revés si vamos a reconectar e integrarlo ni más bella ni menos no tiene que estar relacionado son cuestiones diferentes son paradigmas son creencias vamos a quitarnos todo esto de encima total completo y permanentemente porque esto sí nos ha estado afectando a todas las mujeres hasta ahora porque ahora todas las mujeres que habitan en cada uno de nosotros vengan en el futuro o vengan del pasado o en otro tiempo las hemos limpiado de estas 12 debilidades vamos a reiniciar sistema nervioso central vamos a asegurarnos acá han quedado debilidades espirituales hay partes del espíritu que no han quedado muy integradas vamos a integrar todas estas correcciones en el espíritu total, completa y permanentemente a todo nivel y en toda época vamos a poner a todas las épocas de las mujeres que conviven en nosotros al mismo nivel que las mujeres de hace muchísimos años no debiliten a la moderna y la moderna no debilite a la mujer de hace muchísimos años y las mujeres del futuro que van a estar en nosotros no nos debiliten a nosotros y que nosotros no debilitemos a las mujeres del futuro vamos a quitar todo esto total, completa y permanentemente ¿para qué hacemos esto? ¿para qué? para poder utilizar la información neutralmente usamos lo que nos conviene y lo que no lo miramos y decimos ah mira pero no nos afecta muy bien bueno vamos a reiniciar recalibrar y rejuvenecer voy a abrir este voy a quitar y lo que nos va a dar y lo que nos va a dar y lo que nos va a dar